Buenos días, muchas gracias, señor presidente. Vamos a votar a favor de la convalidación de este decreto ley. Nos parecen que las medidas que hay contenidas de carácter general son adecuadas y, además, han servido de base para los decretos que ha ido desarrollando la propia Comunidad Autónoma de Cantabria en esta etapa. También hay que decir que el Partido Generalista de Cantabria nació para defender los intereses de Cantabria, pero también somos Estado y, en cuestiones de interés general, como son las medidas adoptadas en esta pandemia, pues hemos apoyado al Gobierno de turno, que es el que tenía la principal responsabilidad en este asunto y, por eso, aprobamos el decreto de declaración de estado de alarma inicial y todas las prórrogas. Ahora bien, eso no significa que el PRC esté satisfecho con el Gobierno actual en su relación con Cantabria. Ayer tuve ocasión de expresárselo al ministro de Justicia en esta tribuna y yo espero que tanto el presidente como el resto de los ministros hayan tomado nota del asunto. Nada más. Gracias. Gracias.